Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, este es mi nuevo álbum, es un álbum familiar Los size del álbum son 8.5 x 8.5 con un binding de 3.5 x 8.5 Esta es la colección que he usado, está bien bonita, la agarré en Michael hace un tiempo atrás Y no sabía en qué usarlo, hasta ahora es que empecé a, como que se me ocurrió la idea de hacer un álbum familiar Algo sencillo, algo elegante, algo bonito, espero que les guste Vamos a ver qué es lo que he creado Cualquier pregunta me pueden escribir abajo en los comentarios, ok Vamos a ver mi álbum ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mi álbum Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir en cualquier momento Bienvenidos a los nuevos suscriptores que no les dije Gracias por sus comentarios y sus likes Ok, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!